Amigos de Expreso, ¿cómo están? Iniciamos la semana con la mejor actitud y con muchísimas noticias. Soy Daniel Ríos, esto es En Corto, comenzamos. ¡Córrela, George! Iniciamos con esto. La temporada invernal que está por comenzar podría ser la más fría de los últimos años en Tamaulipas. Actualmente en el territorio estatal hay una alerta luego de que en los próximos días Tamaulipas será afectado por el paso del Frente Frío Nº 12 que provocará caída de agua nieve, lluvia helada, posibles nevadas en las zonas altas, temperaturas congelantes y vientos muy fuertes en las zonas costeras. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el Frente Frío Nº 12 será intenso y empezará a afectar a Tamaulipas las primeras horas del martes, el cual viene acompañado con mucha humedad y podría originar la primera tormenta invernal de la temporada. Este sistema se empezará a desplazar sobre Tamaulipas por lo que provocará la caída de agua nieve en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. En esos municipios fronterizos se espera para la mañana y día martes temperaturas que irían desde los 0 hasta los 3 grados como mínimas, en tanto que en las partes montañosas del estado podría registrarse caída de nieve, por lo que la temperatura podría estar por abajo de los 0 grados en zonas más altas como Miquihuana, Bustamante, Güemes e Hidalgo. La Secretaría de Educación en Tamaulipas emitió una alerta por el riesgo que corren los menores de edad que cursan educación básica, ante los pronósticos de las bajas temperaturas que se registrarán esta semana en el estado. El secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, dijo que con el propósito de preservar la salud de los niños y jóvenes estudiantes durante las próximas horas de bajas temperaturas, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que será decisión de los padres de familia enviar o no a sus hijos a la escuela si la temperatura es menor a los 5 grados centígrados. Donde sí suspendieron las clases oficialmente fue en la Franja Fronteriza. La suspensión corresponde a las escuelas de educación básica ubicadas en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. Protección Civil de Altamira pidió a la población que si no tienen necesidad de salir de sus hogares, no lo hagan, para no exponerse a situaciones de riesgo, además de no refugiarse cerca de árboles. Así que hay que estar bien abrigados y cuidar a los niños y a los adultos mayores también. Cambiando de tema, empleados de Pemex, a través de redes sociales, comenzaron a reportar fallos en la red interna que se utiliza para operaciones en la zona sur del país. El equipo de cómputo de la refinería Francisco I. Madero, ubicado en el sur de Tamaulipas, también resultó afectado por el ataque cibernético. La empresa dio a conocer que durante el fin de semana se detectó un ransomware o secuestro de datos, el cual tiene capacidad de bloquear la pantalla del equipo de cómputo o cifrar archivos importantes predeterminados con una contraseña. Trabajadores de la refinería Madero confirmaron que hasta la tarde de este lunes no estaban trabajando con los equipos de cómputo. El servicio de suministro de combustibles hasta ahora no ha registrado interrupciones, aunque Pemex informó a sus clientes sobre los ajustes técnicos a sus sistemas. Pemex hasta el momento no ha confirmado de manera pública el ataque ni ha emitido comunicado oficial respecto a la situación. En otras cosas muy agradables, la victorense Emily Ramos sorprendió con su voz y fue aceptada en el programa La Voz Kids, aunque hubo una polémica, pues la presentaron como originaria de Chihuahua y es aquí de Ciudad Victoria. Nora Alicia Hernández tiene la información. La jovencita Emily Ramos, originaria de Ciudad Victoria, este domingo giró las sillas y pasó la fase de selección del programa La Voz Kids. La producción de Televisa cometió un error al presentarla como si fuera originaria del estado de Chihuahua. En entrevista con Expreso, la madre de Emily, Ana Barrón y su padre, Francisco Ramos, dieron a conocer que fue un error y que la niña estaría subiendo un video en el transcurso de este día en su cuenta de Facebook, arroba Emily Ramos, guión bajo oficial, para aclarar el tema de su ciudad de origen. Pues les voy a aclarar que yo quedé en Team Melendi y les vuelvo a repetir que yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, orgullosamente de Ciudad Victoria, Tamaulipas y ahí en la televisión pusieron que yo era de Coctemoc, Chihuahua, pero fue una equivocación de producción, pero yo soy orgullosamente de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La niña llegó al casting en Monterrey, Nuevo León, el mayo del año pasado y para esta emisión del programa Fue Llamada. Tras su presentación, eligió quedarse con Melendi. Tuvo el apoyo del sistema DIF que encabeza Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y de su maestra del coro La Gran Familia Magda Castillo para llegar a la etapa de selección. Para Expreso TV Informa, Nora Alicia Hernández. Muchísimas gracias a Nora Hernández por este trabajo y ya quedó aclarado, Emily es 100% victorense, hay que apoyarla y nosotros mejor nos vamos en corto. Como ocurre en el IMSS e ISTE que recetan medicamentos genéricos, los hospitales y unidades médicos de la Secretaría de Salud utilizarán esos medicamentos y los de patente solo serán prescritos a pacientes que por su condición técnica o médica así lo requieran. Esto lo advirtió Mario Salinas, subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. El nivel educativo de Tamaulipas subió 12 lugares en la prueba planea aplicada en el mes de junio pasado. Lo anterior lo dio a conocer la subsecretaria de nivel básico Magdalena Moreno Ortiz, quien indicó que Tamaulipas pasó del nivel 24 del año 2015 al nivel 12 en la prueba aplicada los días 11 y 12 de junio de este año en la materia de matemáticas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció este domingo en medio de una creciente oposición luego de que una auditoría internacional revelara graves irregularidades. Morales dijo que su renuncia fue por el bien del país y esta tarde el gobierno mexicano anunció que otorgará asilo político por razones humanitarias a Evo Morales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, informó que ya hay personas detenidas por el homicidio de tres mujeres y seis niños, integrantes de la familia LeBarón, quienes fueron atacados por un grupo armado en Bavispe, Sonora. Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información, toda vez que la investigación está en manos, tanto de la Fiscalía General de la Justicia de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República. Es a la que le corresponde administrar esa colaboración, dijo Durazo. Y nos vamos con esto. El victorense Gerardo Gómez hizo historia y se proclamó subcampeón mundial de fisicoconstructuismo tras competir en el WFF World Championship. En el evento participaron atletas de México, Alemania, Francia, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, India, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Bolivia e Inglaterra. Muchísimas felicidades a Gerardo el Máster Gómez que puso muy en alto a México y sobre todo a Tamaulipas. Un abrazo para él y felicitaciones. Y listo, ya estás bien informado. Comparte, comenta y reacciona a este video. Sigue toda la información que se genera en Expreso y recuérdalo muy bien. En cualquier momento nos podemos ver. Que tengas una excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!